Codicia, vamos a hablar de Codicia y de Lanata, Diego. Ayer si alguno estuvo dando vueltas por las redes sociales, se debe haber enterado. Y si no te enteraste, te lo vamos a contar ahora, acá en TN de 10 a 14. Jorge Lanata y su serie sobre la corrupción K. Es increíble el miedo que les da, esto es un textual de Lanata. Hoy también estuvo hablando más temprano en su programa de radio, en Radio Mitre, porque Codicia va a hablar, es una serie que se está preparando todavía. Incluso él lo dice, no hicimos ni siquiera el casting, la están terminando de escribir. Va a estar también Farinia, ya la conocemos a Farinia. Leo Farinia, sí, exactamente. Un hombre que explicó en detalle cuánto pesaba la plata, cómo era el entramado de la corrupción K. Pero, claro, la repercusión en las redes fue que la militancia kirchnerista quería, digamos, boicotear a Netflix. Por ejemplo, porque, como les estaba contando, todavía no se sabe dónde va a salir, está en pleno desarrollo, está en plena etapa de preproducción. Y, ¿qué fue lo que pasó? Ayer, cuando Lanata empezó a contar esta historia, empezó a contar de qué se trataba, tuiteros K, ¿no?, empezaron a escribir y a bajarse de Netflix. Empezaron a lanzar un hashtag que se llama Chau Netflix. Si subían este contenido a esta plataforma de streaming, de películas, de series, etcétera, 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 muchos de los K se iban a ir. Así que él lo que salió a decir es que muchos tenían miedo. Claro, claro, exactamente. Mira, vamos a escuchar a Jorge Lanata brevemente, que habló en Radio Mitre. Hay una nota que es un invento que sale en Página 12. La escribe Mempo Giardinelli. Mira. Mempo Giardinelli, esta nota salió anteayer. Sí. La nota dice que yo estaba en Nueva York editando material de la miniserie. Sí. No estaba en Nueva York, la miniserie todavía no se, ni siquiera se hizo el casting. La miniserie es Codicia. La miniserie es Codicia. Todavía no se hizo el casting, o sea que es difícil que si no se hizo el casting... Obvio. ...yo esté editando nada, porque no tengo material... Obvio. ...que Giardinelli... Aprende un poco, Giardinelli. Bueno. Bueno, después, se arma ayer el quilombo. No fuimos un trending topic, fuimos dos. Dos. El primero era Chao Renfric y el segundo era Lanata. Sí. Todo el mundo opinando sobre lo que no está. Entonces, los kirchneristas diciendo que esto era parte de un complot imperialista... ¿Vos me escuchás a la estupidez que dicen? Sí. Un complot imperialista contra las democracias latinoamericanas. Vos al servicio de Trump. Yo estoy de todos, yo estoy al servicio de todos. Ok. Y que había que borrarse. Después, cuando vas a los números, es muy gracioso, porque los medios le damos a las redes una importancia que no tienen. A ver si entendemos esto. ¿Te acordás de lo que hablábamos ayer? ¿Sabés cuánta gente tuiteó este tema ayer en contra por Netflix? 0,0045 de los abonados de Netflix. Vos podés estar seguro de dos cosas en la vida este año. Una, que Dios existe. Sí. Y la otra, que yo voy a sacar esto al aire. Yo voy a sacar esto al aire en la red que sea, en el canal que sea. Si no hay ningún canal ni ninguna red, yo voy a ir a cada cumpleaños de 15 con una pantalla... ...de 35 milímetros y lo voy a sacar. Lo hicieron calentar la nata. Lo único que no va a pasar es que esto no salga. Claro, claro. ¿Qué ocurre es? De redes sociales. De márquez. De márquez. De márquez. De márquez. De márquez. De márquez. Porque no entienden lo que está pasando. No, pero además estamos en un marco de... Lo que pasa es que Netflix me parece que con todo el contexto de fake news y todo lo que hay alrededor y este clima, ¿no? Entonces, no sé cómo será el protocolo de una empresa como Netflix. ¿Quién se va a borrar de Netflix por una? Bueno, pero igual. Es una cosa ridícula. Es absurdo. Es absurdo. Bueno, ahí lo estamos escuchando más temprano a la nata en la transmisión también que tiene Mitre HD. Y lo importante también hablar, y lo que siempre recalcamos acá en TN y obviamente en TN.com.ar, el tema de las noticias falsas, fake news. Esto arrancó de una noticia falsa. Y tenemos el tuit, mira, de Netflix, LatNetflix Latinoamérica, dice, hey, para evitar malos entendidos, Netflix no estuvo ni está involucrado de ninguna forma en codicia del señor la nata. No crean todo lo que leen en lugar de, chau Netflix, que es el hashtag que se usó ayer, obviamente para decirle, para estar en contra de toda esta situación. Dice, hashtag, hola, falso rumor. Hola, falso, falsas noticias, no fake news, como siempre estamos acostumbrados a hablar acá.